Ay, como hago para olvidarla si todavía no he podido Si la quiero con el alma y porque no es lo mismo Y la mujer que quiere o no me quiere Lo que dice es que es imparrandero, además de loco mujer Ella quiere es un hombre soltero, esos hombres no los pueden encontrar Esos hombres se acabaron ya Esos hombres no los pueden encontrar, esos hombres se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya, se acabaron, se acabaron ya Ay, se acabaron, se acabaron ya Aunque la vaca no dé leche, yo bebo, yo bebo ¡Hey! 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 Y estoy con mi Diosito y estoy con mi Diosito ¡Con el mandamá! Entonces el que tiene el poder, el que tiene el poder。 El dueño de las estrellas de la luna y el sol. El dueño de mi talento de la voz y el acordeón. El dueño de mi talento de la voz y el acordeón. Ay, yo lo digo y no me asusto Para que sepan ustedes Yo lo digo y no me asusto Lo digo con mil placeres No soy mejor que ninguno Yo tan solo soy de ustedes No soy mejor que ninguno Yo tan solo soy de ustedes Santa Marta Para los que esperan hoy ráfaga Les voy a cambiar la película Hoy no voy a hablar nada Hoy estoy bacaneado Sin estrés Tranquilito La florjera Sí, vamos ¡Goncho! ¡Muchas gracias! ¡Goncho! ¡Gonchuga! ¡Goncho! ¡Gonchuga! ¡Goncho! ¡Goncho! Gracias por ver el video.